Muy bien, nos metemos a la cocina de los famosos con Quique y con Adriana. Estamos listos. La receta, ¿cómo se llama, Quique? Esto se llama hamburguesa Santander. Ah, hamburguesa Santander, perfecto. Hamburguesa Santander. No se me hubiera ocurrido otra cosa. Es muy original. Muy original. Un hombre originalísimo. ¿Les parece si vemos los ingredientes para que tomen nota en casa? Aquí está la hamburguesa que vamos a cerrar. Vamos a verlos. Ahí están. A ver, Quique. A ver, entonces tenemos pan de hamburguesa, carne de res molida, piña en rodajas, tomate, queso, jamón, lechuga, perejil, sal y pimienta. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Comenzamos cómo? Comenzamos, por ejemplo, se comienza a poner el fuego medio. Medio, sí, señor. Vamos a ponerle cuando esté ya y le va poniendo aceitito, aceite. Cuando esté listo le pone un poco de aceite y lo riega así en la sartén. Un poquito, ¿no? Yo me pongo un poco de aceite. Pero un poquito de aceite en las manos también para que no se pegue. Para que no se pegue. Ahí, mamá. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a ir calentando. Mientras usted va calentando y va echando el aceite, yo voy haciendo aquí las, ¿cómo se llaman en español? Los patis, las hamburguesas. Ah, hamburguesas, sí. ¿Quién cocina en la casa, Adriana? Bueno, medio que un poquito cada uno y medio que ninguno. No, Adri, vos cocinas chévere. Yo tengo mis platitos así como especiales que a él le gustan y le consiento, pero pues no puedo decir que soy la, la cocinería. Ah, bueno, pero... No, cocina bien. Pero algo sí hago. Pero claro. Me he prestado un cuchillito, lo voy a ir cortando. ¿Qué color quieres, Adri? Me está como el... ¿El azulito te parece bien? ¿Tienes una...? Espera, espera, porque... ¿Una espátula? ¿Una espátula? ¿Esta? No, bueno, ya está, ya está. Amor, hay que mezclarle con esto, espérate. El agüita está por aquí. Para darle un poquito de sabor. ¿Pero ponerle encima o armar todo el masacote? No, en el masacote. En el masacote con el perejil para que quede con el masacote. Sí, ya aprendió ella el masacote. En Paraguay no se dice masacote. Bueno, llevo 16 años diciendo masacote todo el día porque así es como vivimos. ¿Cuál es el plato típico del Paraguay? Tenemos mucho, todos son en base a harina de maíz, hay uno que se llama borí, y entonces... Ah, la piña también va... Yo creo que la piña sería chévere, ponerle un toquecito de piña bien chiquitita dentro de la carne, entonces así tiene... El borí, la sopa Paraguay, el soyo... El soyo, una cosa que se llama sopa Paraguay, pero que no es una sopa, es dura, es como una torta, y se llama sopa porque a la cocinera se le pasó... ...de cocción y quedó dura, y a partir de ahí... Se le hicieron al presidente de la república, y es un error, es pronto un error. Y es el plato más conocido allá, y es delicioso. Sí, es riquísimo. No, la comida paraguaya es riquísima. ¿Y de la comida nuestra qué te gusta, Adriana? Ay, el ajiaco, amo el ajiaco, me gusta de todo en realidad, cuando vamos por allá comer... El pochito gallina, la metanga, la borracha... Bueno, las arepas, de todo tipo, las arepas santandereanas me fascinan. ¡Qué bien, ¿viste? Sí, es que la arepas santandereanas tiene los sonidos. Sí, claro, chicharro. ¿Qué es crujiente? Ahora sí. Y que balance de otros niveles, te vimos ahí muy cálido, muy emocionado, y sobre todo sorprendido de tanto talento, ¿no? Eso era natural, que te salía por los poros decir, oye, Colombia está lleno de talento. Impresionante, yo creo que todo el mundo se quedó sorprendido... ¡Ay, mamá! Tranquila. No, no, está bien. Para él, está bien, está bien. Ahora sí empezamos. Todo el mundo se quedó sorprendido, hermano, yo creo que todos, nadie esperaba que hubiera tantos cantantes tan buenos. ¿Sabes qué? Yo creo que la razón principal es porque el programa es para profesionales del canto. Gente que lleva años en bandas, en bares, en discotecas. Porque todos eran profesionales. ¡Claro! Entonces, se encontraron con que aquí en Colombia hay una cantidad de artistas. ¿Vos querés que los le ponemos acá? Sí, abrí como un huequito. Sí, que tienen... ¿Pero solo a este? Ah, ¿todo para este? ¿Todo para este? Claro. O sea, no está bien en el centro, sino que quede todo en el centro. Que vaya revolviendo. Ah, ok. No, lo que vos decís, el talento hermano es una cosa alucinante, loco. No había, yo creo que cuatro finalistas se quedó cortito el cupo porque es que había para ocho, hermano. Sí, de acuerdo. Yo quería que Dorita llegara a la final. Ah, Dorita, qué manera de interpretar, ¿no? Qué cantante más increíble, ¿no? Y esa última interpretación fue tan sentida, tan... Probablemente ya, de mi tía se olvidaba... ¿Podemos ir poniendo la primera hamburguesa? Sí, sí. Vamos, venga, venga. Ah, eso ya está súper caliente, pero le regase bien el aceitico. Ya, le regué bien el aceitico. Ese auxiliar está como... No, 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 no me critiquen al auxiliar. Venga, venga, socio, venga. Yo le pongo pasión a esto. Eso, bien resistida. ¿Vamos a hacer una segunda o no? Sí, claro. Y una tercera, y una cuarta. Quique, a ti, el caleño, lo que yo te decía ahora, el caleño es como si tú nunca te hubieras ido. O sea, tú vives en Miami, tú vives en todos lados, pero... No, esa vaina de llegar un Orlando cubano aquí... No. Estaba con la lengua enrollada porque yo vivo en Miami. No, 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 no. Yo soy caleño, soy genuino. Básicamente se trata de ser lo que uno es. Y lo que yo soy, es lo que yo soy desde chiquito, lo que me enseñaron, mis valores colombianos, familiares, vida sencilla, primero lo primero que es el amor, la familia, los valores espirituales. ¿Quién regaña en la casa a los niños? Adriana. Adriana, sí, tú eres la que pone la mano dura. Yo soy demasiado permisivo, yo tiendo a ser muy sí porque así me enseñaron. ¿Quién te enseñó? Mis papás, mis papás, mucho amor, pero eran un poquito demasiado permisivos y yo tengo que reconocer que yo tengo la tendencia, como suele ocurrir, que uno repite los errores y los aciertos de sus papás. Tengo la tendencia a ser un poco como vos, sí, sí, mi muñequito, vení. Y Adriana, no, eso no, ahora no, porque ya comió nada, guarde el chocolate, mi hijito. Guarde. A uno le toca hacer la mano. Se sale la garra guararí. Adriana lo hace muy bien, a ella le enseñaron una disciplina espectacular, pero nosotros nunca nos contradecimos, siempre estamos de acuerdo en... No desautorizar al otro. Jamás. Jamás. Tenemos muy claras las reglas de la educación de los hijos y lo hacemos bien realmente, están bien educados. Con dos está bien. Sí, con dos. Bueno, dejemos dos. Se llama no cabe. Mitimiti. No, está perfecto. Están bien educados los niños. Bien. Vamos a ver los niños. ¿Qué? Sí, están bien educaditos. Pero ya no están niños, ¿eh? Sí. ¿Cómo se los niños quiere? Chicas. ¡Ay, qué lindísimos! Por todos sus logros, pero también por su calidad humana y por todo lo que nos enseña siempre. Bien. Así que gracias. Te mando. Yo soy muy orgullosa de mi papá por todas las cosas que nos hizo en la vida y por nuestra experiencia con él y yo le amo demasiado y mi papá es un papá a otro nivel. ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Dijo, yo le amo. Yo le amo. Yo le amo demasiado. Alejandro dice, es el nito que más dice yo te amo, todo el día nos dice los amo, los amo, los adoro. No se imagina cuánto los quiero. No se imagina. Si lo vieron, este nito es puro amor, hermano. Es puro amor. ¿Cuántos años tiene, Nijan? Ocho. ¡Qué belleza! Y Anderita es una princesita. Sí. Ahí está, ya. Yo conozco... Y mi hijo mayor es una belleza. Yo conozco secreticos de Quique, secreticos buenos, porque desde que lo conocíamos en Cali, él ha mandado una onda de meditación, de impactar comunidades juveniles, hasta tuvo un colegio, una escuela, yo no sé qué era, un albergue donde él impartía valores. Educación para niños. Educación para niños. Y eso ha ido evolucionando hasta llegar a un programa muy completo que están todas las plataformas digitales del mundo. Quique, hablemos un poco de eso. Porque realmente, como tú lo dices, tanto Adriana como yo, individualmente y juntos vivimos alrededor de lo que son los valores espirituales. Lo que es, pero la espiritualidad llevada a la vida real. No predicar y no aplicar, no bla, 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 sino convertir en actos de amor, de compasión, de amor al prójimo, especialmente de vivir equilibradamente.